Yo tomo asiento para invitar a nuestro querido compañero panelista Pablo Duarte, que ya está ahí con nosotros en esta conexión ¿Cómo estás, cariño? Tanto tiempo sin verte ¿Cómo lo ha tratado la semana? Queremos saber todo ¿Cómo estás, Conso? Hoy estamos felices por el triunfo de ayer Así que, bueno, qué mejor Hoy la marraqueta tiene un sabor diferente ¿Con quién lo viste? ¿Cómo? ¿Con quién lo viste? Solito, trabajando solito Muy bien, pero igual lo disfrutaste, ¿no? El triunfo Sí, por supuesto, siempre apoyando a Chile Qué bueno, qué bueno, Pablo Oye, cuéntame, ¿con qué panorama vamos a partir este fin de semana? Bueno, tú lo anunciabas Lo anunciabas cuando, antes de comenzar este espacio de los panoramas Que la temporada sinfónica Ola en 2021 Te voy a contar que el concierto de Camarolay Junto a destacados integrantes de la sinfónica de la UD Nos ofrece un azul de violeta farra Qué mejor que eso Que incluye las canciones que, por ejemplo, que ha sacado con quererte El rin del angelito y corazón maldito Este evento es totalmente gratuito y está disponible en las redes sociales de la Corcudé Este viernes 12, o sea, hoy Desde las 20 horas En la página de Facebook de la Corcudé Mira, qué mejor panorama para a todos Los que nos gusta la música, chilena sobre todo Y escucharla con un concierto de la cámara Pero buenísimo Así que buen, buen panorama para el día de hoy Sí, mira, a mí me encanta que exista esta posibilidad de poder seguir valorando a Violeta Parra Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, yo disfruté mucho el sábado pasado de ahí de mi Violeta Que también fue un concierto de la orquesta que se revivió también en las pantallas de TVU La tarde, cierto, del día sábado pasado Y tener la posibilidad también, entonces, hoy día De seguir disfrutando de la música Y de todo el talento de Violeta Parra Con la Corcudé Que se hace, yo creo que El poder seguir valorándola Y poder seguir entendiendo el gran trabajo que ella nos deja, ¿no? En la historia, yo creo, de la música chilena Sí, de hecho nos dejó un legado musical impresionante Y hermoso, o sea, con todas sus canciones Y de hecho, pues, la clipa que se hizo hace un par de años atrás No, Violeta Parra va a estar siempre en nuestra cultura Ya es de nuestra cultura Violeta Parra Así que, para que disfrute hoy Durante la tarde, las 20 horas En las redes sociales de la cultura Claro, y qué mejor que un evento gratuito, ¿no? Que donde todas las personas puedan acceder a disfrutar Y a comenzar desde pequeño A incentivar a los niños con el tema de escuchar De escuchar buena música que tenga que ver con nuestras raíces Con nuestra cultura Sí, por supuesto El casamiento de negro A mí me gusta, la que más me gusta es Gracias a la Vida Te gusta Gracias a la Vida Gracias a la Vida Rún Rún, su cuerpo al norte Hay varias, varias canciones Muchas Hay varias que nos hacen deleitar, ¿cierto? Nuestro alma Yo también, bueno, Roxy hoy día no pudo estar Así que juntos vamos a comentar sobre algunas actividades Que ella considera que sería buena que comentemos Y en esta oportunidad siempre es bueno el cine, ¿no? ¿A ti te gustan las películas? Sí, cántala ¿Eres más de películas? De todas las chilenas ¿Más de películas o de series? No, yo soy más de películas ¿Sí? Mira, te tengo una película entonces buena Que tiene que ver con el misterio El misterio del Soho ¿La habías escuchado, Pablo? No la había escuchado Mira, esta es una película que es británica Que es nuevita, ¿ah? Del 2021 Que es de terror psicológico Para toda esa gente que le gusta dormir con miedo, ¿ah? Dormir abrazadito, ¿cierto? Dirigida por Edward Wright Y protagonizada por Hanya Taylor Y bueno, y trata de una joven apasionada del diseño de moda Que entra misteriosamente en la década de 1960 Donde se encuentra con su ídolo Un deslumbrante aspirante a cantante Pero la década de 1960 en Londres No es lo que parece Y el tiempo parece desmoronarse con sombrías consecuencias Así que si la gente quiere disfrutar de todo este terror psicológico Que a mucha gente le gusta Mucha gente, incluso terapéutico El ver películas como de terror Porque uno como que hace sentir que no está tan mal Cuando uno tiene muchos problemas, ve el terror psicológico y dice Ay, ya, mi vida no es tan terrible como lo que estoy viendo en pantalla Así que bueno, a la gente que le gusta del disfrute del terror psicológico Está entonces esta producción Que está nuevita, ¿no? Del 2021 Dirigida, como te comentaba, por Edward Wright Así que ahí la tenemos a disposición Para que toda la gente pueda disfrutar entonces De este trabajo que sin duda va a causarles mucho miedo Y mucho terror Buen panorama Oye, siempre hay alguien peor que uno Así que el miedo psicológico El terror psicológico Siempre hay alguien peor que uno, tal como Así que no, buenísimo Imperdible Lo que nos dejó La Roxy Vamos con alguno tuyo, ¿no? Algún panorama Nos quedamos en el mundo de las películas Con lo nuestro Claro, como siempre Pero en el mundo de las películas chilenas Lulú en Cinematográficos Así que es En esta vez te voy a presentar Mala Junta ¿Tú eres una mala junta o no? Cuando más chicas sí Sí Como todas Como todas Pero ya no Ya está rehabilitada Oye, mira Bueno, cuando Tano De 16 años Vuelve a cometer un delito Es el que ha de vivir con su padre Al campo Donde seas amigo De un tímido joven Mapuche Llamado Cheo De 15 años Bueno Un conflicto político en el sector Y las malas relaciones con su padre Los desafían A enfrentar juntos Todos los prejuicios Que cargan con la ya vida Adolescente que ellos tienen Bueno, esta película Es bajo la dirección de Claudia Huayquinilla El elenco Es un gran elenco Francisco Perespan Elisio Fernández Francisca Gavilán Que también fue la protagonista De la película De Violeta Parra Ariel Marteluna Sebastián Ayala Rosa Ramírez Oye, un gran elenco Y también recibió muchos premios A la mejor película En el festival de cine En Valdivia El festival de cine chileno Mejor directora Mejor guión Mejor director de arte Mejor dirección de fotografía Premio de la prensa Oye, un sinfín Y de verdad Es muy muy buena película ¿Y dónde la puede ver? Ahí fue En www.ondamedia.cl Totalmente gratuito Usted se hace la cuenta Se inscribe Y podrá disfrutar De todas las películas chilenas Es mi plataforma favorita Corcudec Y los lunes cinematográficos Porque Mira El ir anteriormente Antes de pandemia Era un panorama De muchísimos estudiantes Y de muchísimos adultos Que de verdad Iban Los lunes Luego de pasar Bien un día domingo El lunes Pero igual se disfrutaban En estas tres funciones Que habían anteriormente Y todos quedaron Con esas ganas En pandemia De poder seguir disfrutando De un lunes entretenido De un lunes cinematográfico Así que bueno Que todavía Siga esta posibilidad De disfrutar Y que mejor Pablo Que de películas chilenas Yo creo que la gente En general en Chile Pocas veces Disfruta Y es bueno para consumir El producto cinematográfico chileno Así que que mejor Que a través de Corcudec Y a través de los lunes cinematográficos Poder seguir entonces Dándole valor A todo lo que se hace En nuestro país Dejar un poquito de lado Lo internacional Para también sumergirnos En lo que pasa Con nuestros actores Con nuestros camarógrafos Audiovisuales Con nuestros directores chilenos Con todo Con todo Eso es verdad Muchas veces uno privilegia Las películas extranjeras Pero Casi nunca valoramos Los chilenos Valoramos los nuestros Tenemos Como dices tú Tenemos Grandes producciones Tenemos grandes actores Grandes Artístas que están Detrás de las cámaras Iluminadores Productores Maquilladores Todo Todo Entonces Tenemos que ver Disfrutar De nuestros artistas Chilenos Y las películas Que son Maravillosas También Siempre Siempre hay que buscarle El contexto A cada película Y me pasa que por ejemplo Veo la película Y luego la vuelvo a leer O sea La vuelvo a ver Y siento que hay una nueva interpretación De las cosas Que uno en el fondo va analizando Con distintas series Y con distintas películas Entonces también Siempre es bueno Que de repente Si viste una película A los 5 o 6 años después Volver a verla Porque pasan cosas O uno siente cosas Que la primera vez Es difícil sentirlas Porque todo pasa tan rápido Si Así que A disfrutar De nuestro cine Chileno Si Ahora yo te quiero invitar A la literatura internacional Siempre es importante La posibilidad De presentarle a la gente Cosas que tengan que ver Con la lectura Seguir imaginando Nuevos mundos Pero con esta capacidad De poder leer Y de poder descifrar A través de la imaginación Y de la lectura Nuevos mundos Es por eso que quiero Llevarte al mundo De Cristina Peri Rossi Que es la escritora De La rebeldía Y el deseo Incluso Premio Cervantes 2021 La escritora uruguaya Poeta y narradora Desde hace 60 años Es la sexta mujer Que se une Al palmarés El erotismo La transgresión La ciudad La construcción De la propia identidad Y la amistad Los temas que Marcan los casi 60 años De literatura De Peri Rossi Son los propios De una escritora joven Y hoy incluso Premios Cervantes Yo creo que Siempre es interesante El poder destacar A artistas Que ganan Este tipo de premios Porque claramente Son merecidos Y es porque Tienen una trayectoria Y un trabajo Que sin duda Destacado Dentro de la literatura Así que El más prestigioso De las letras Es español Y ha elegido A esta autora De los museos Abandonados Como una manera De rejuvenecer Su palmarés Una escritora Entonces Uruguaya Que se Destaca Por estas lecturas Eróticas Transgresoras Y que hablan De la ciudad De la amistad Y de temas Que sin duda Son cercanos Para que pueda La gente Seguir disfrutando De esta lectura Y seguir entonces Entreteniendo También sus vidas A través de De temas Como estos Y aprovechar También de contarte Que fue Destacada En los premios Cervantes 2021 Que bueno O sea Buen 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 premio Y buena Buena obra Lo que hizo Cristina Peri-Rose Con este premio Cervantes 2021 Así es Así que Tenemos lectura Tenemos cine Tenemos conciertos Con Violeta Parra ¿Y qué más le tenemos? ¿Qué más le tenemos Señorita En este momento? Bueno Le cuento Lo que tenemos En el teatro Vivo Vamos para el río Vámonos para el río Vamos a ver Lípica Sobre la creación Del caballo Por circo virtual Bueno Te voy a contar Que Lípica Es un espectáculo De circo Contemporáneo Creado a partir De una versión Libre Del poema En prosa De Horst Del premio Nobel Indio Rabindanath Tadores A través de esta Investigación Multidisciplinaria Que incluye Manipulación De objetos Lanzamientos De cuchillo Música Danza Mapping Y la palabra Nace Lípica Es un espectáculo Para todo el público Lípica Sobre la creación Del caballo Es un viaje Núdico Misterioso Y poético Fuera de la realidad Y la lógica Es un espacio Diminuto Inmenso En el tiempo En el cual Los intérpretes Muestran Este animal De naturaleza Libre Hecho de mucho Aire Y fuego Así que Vaya a disfrutarlo De verdad que Es una obra Hermosa Para que la disfrute Con la familia Y todo esto En el teatro De video Y no se lo puede Perder Lípica Sobre la creación Del caballo Así es A mi en lo particular Me encanta El trabajo contemporáneo Y el trabajo moderno Y que mejor Que poder mezclarlo Con el circo El circo En todas sus facetas Es algo que nos invita Al familiar A poder trabajar Todo esto también Que tiene que ver Con volver a ser niños ¿No? Al engaño A la alegría También al miedo ¿Verdad? Y a la ilusión Yo creo que Nos falta un poquito esto Y siento que como sociedad Hemos perdido Esa capacidad De imaginar Y esa capacidad De volver a creer En los sueños En la magia Y en la alegría Y es rico poder entonces Invitar a la gente A que disfrute del circo Y que mejor manera Que la mágica fusión Con lo contemporáneo Ahí podemos ver El movimiento Los colores ¿Verdad? Y todo el trabajo Que los artistas Pueden ir mostrando Y generando también En el espectador Así que sin duda Un imperdible También está el circo vasque Nosotros la semana pasada Tuvimos la oportunidad De ir Y también está La posibilidad De ir presencial Si quieren ir al circo De manera presencial Está circo vasque A un costado del mall Y también tenemos Entonces lípica Sobre esta creación Constructiva De el teatro También Y del teatro Y del circo En su formato contemporáneo Así que Una excelente También alternativa ¿No? Sí Bueno Se me había olvidado ¿Cuándo es? Usted lo puede ver Esto dura 60 minutos Esta obra Y obviamente Puede comprar Su ticket Ahí en TeatroBioBio.cl Para que disfrute De este gran evento Este sábado 13 al domingo 14 de noviembre A las 19.30 A propósito El circo A mí me encanta El circo ¿Verdad? ¿Cuál es tu número favorito? No hay varios Los trapecistas A mí me da miedo Cuando están arriba En el La cuerda floja La muerte Y los payasos Me fascinan los payasos Me encanta su energía Cuando entran al escenario Y llenan el espacio Llenan el espacio Con su energía Con su capacidad De improvisación Cuando molestan Al público Porque siempre tienen a uno Agarran a un A una persona Al público Y no lo sueltan Como por 5 o 7 minutos Así que está buenísimo Y la cara de ilusión De los niños también Es primera vez que Por ejemplo Yo llevaba a mi hija Al circo Ella tiene 4 años Y desde que vio la carpa A lo lejos Ella estaba con una cara Pero ya de un hilado De feliz De emoción Como que le fuese a faltar El aire de alegría En cada momento Desde que vio el circo El circo de lejos Hasta que nos fuimos Así que de verdad Yo creo que el circo Es una alternativa Para que los niños Puedan desarrollar la alegría Desarrollar esa capacidad De motivarse De conocer algo nuevo ¿No? Y de Y de Digamos Aprovechar la vida Y ser felices Así que El circo En cualquiera de sus formatos Es entonces Es un imperdible Para estos panoramas Y yo también quería Mientras exista los niños Siempre va a existir el circo Así es Así es Y yo también Quería invitarte también ¿A ti te gusta El baile Y el flamenco? El tipo de baile Al flamenco ¿Te gusta? Yo nunca he Nunca he bailado flamenco Quizás ahí lo podríamos tener Como desafío Para las cápsulas de baile Más adelante Tener flamenco En los días viernes Pero aquí Pero aquí en esta oportunidad Hablarte de Andalucía Que marca el paso ¿Cierto? De Federico García Lorca Que fue Bueno Un poeta dramaturgo Y prosista español ¿Verdad? Esta compañía andaluza Se ampara en la primera obra Teatral de este poeta Para indagar en la danza En esta ocasión propone El maleficio de la mariposa Que es la obra Con la que justamente Federico García Lorca Tuvo su fracasado Debut dramático Hace poco más de un siglo Aproximadamente En el 1920 Se explora Se fija Y se da esplendor A las coreografías Danzas y bailes Que Federico García Lorca Trabajó Vio Pudo ver ¿Cierto? Y comprobar A lo largo de su vida Y también obviamente En la muerte misma Este homenaje entonces No pretendo ofrecer Sino El sentir Digamos La época Sentir La alegría La trayectoria También De lo que es Este artista Y ahí podemos ver En imágenes Como los distintos artistas En su conjunto Pueden llenarnos también De energía De esa emoción Desbordante también Que nos entrega El trabajo del flamenco Que sin duda Y solo esta Tendencia en baile Nos entrega Esa gran energía Tan potente Que sin duda Nos da el flamenco Y también el trabajo Artístico Del recordado También Federico García Lorca Así que también Un imperdible Para que podamos De repente Googlear O ver también En redes sociales Algunos Algunos trabajos mundiales Que se hagan Y que tengan que ver Con este maleficio De la mariposa Y el flamenco Desde Andalucía Directamente desde Andalucía Es porque Isabel Pantoja Es de Andalucía Y viene Isabel Pantoja Más adelante En próximos capítulos Te voy a contar Que viene a nuestro país En mayo A Monticello Así que La entrada Están baratísimas Están baratísimas Isabel Pantoja Para que vaya a disfrutar Así que Más adelante Vamos a hablar De esta gran artista Vamos a tener Cada uno va a interpretar Un pedacito De alguna de las canciones De Isabel Pantoja Eso que ya entonces Ahí como punto No se diga más Yo le puedo cantar Le puedo cantar Todos los discos Los vinilos Los cassettes Todo, todo, todo Me parece genial Eso de los zapateos De esa energía De esos movimientos ¿Verdad? Y de ese ritmo Que tiene el flamenco Yo creo que ahí También va a quedar pendiente Para como les comento Una cápsula de baile Lo vamos a tener También como un desafío A ver si te invitamos A ti a bailar En algún capítulo ¿Verdad? De esta altura Yo ya no zapateo ya Porque no aprendí Pero se aprende Tarde o temprano Vamos a aprender Así que algo Algo se podrá Algo quedará Algo quedará Eso es lo bueno Oye amigo mío ¿Qué haces este fin de semana? Vas a vivir sobre Vas a vivir alguno De estos panoramas Este fin de semana ¿Tienes pensado o no? Por supuesto Hay varios panoramas Sobre todo Con los niños Que se viene Como se viene la Teletón También ¿Sabes qué? Te cuento que aquí Van a hacer Una Tapapón ¿Cómo dice? La Tapatón La Tapatón Sí Mira ¿Sabes qué? Ven a disfrutar en familia En el Parque Metropolitano Nuestro Parque Metropolitano Cerro Caracol A una jornada Muy divertida Junto a quien Al ya más conocido Mago Andrés Monroy El Mago Monroy Parte Amigo de nosotros Viste en todas sus facetas El circo y la magia Está en Concepción Y en el mundo Así que la gente Sí o sí Tiene que disfrutar ¿No? ¿A qué hora es esto? A las 9 ¿No? A las 9.45 Comienza con la caminata Y luego por En el acceso principal Por la escalera Por Cayangol El show comienza A las 11 En el anfiteatro De Los Troncos Luego bueno Se va a inaugurar Este punto limpio Del parque A las 13.30 horas Y ¿Cuánto es el valor De la entrada? Son tapitas plásticas Que servirán Para entrar A la actividad Bueno Cabe recordar Que todas las comunas Se desarrollarán Y así que bueno Agreguen Los Las redes sociales Y junten las tapitas Para que Vaya A depositarla Y así Recaudar Los fondos Que van En directo Para los mini concaten Así que vaya a disfrutar De esta Tapatón 2021 Me encanta Me encanta Que vamos a contribuir También Y que dentro De los panoramas También hayan Labores sociales Así que desde El parque Motopolicitano Cerro Caracol Que uno de los cerros Que también Más se disfrutan En familia Para que vayan Y puedan entonces Acompañarnos En esta tapatón El 13 de noviembre A las 9.45 horas Compañero Ha sido un placer Estar con usted ¿Qué quiere que le diga? Siempre un gusto Tenerlo aquí En el inicio del programa Así que obviamente Lo vamos a estar esperando El próximo viernes Para más Actividades Así es Ahí estaremos Y nos vemos Desde Andalucía Y si no nos vemos No compramos El próximo viernes Es bien El próximo viernes